En el 5.31 y durante las dos fechas de los conciertos de Coldplay en el Estadio Nacional, los policías externos del Escuadrón Verde intervinieron a tres bandas, integradas por mujeres que robaron varios teléfonos celulares a los fanáticos del grupo musical. ¿Por qué motivas venía de este lugar? Por el concierto. ¿El concierto de quién? En ese porción. Se está encontrando un celular. ¿Es tuyo el celular? Estabas caminando. Estabas caminando. ¿Con ella? ¿Cierto? Es una evidencia de que estas personas han venido a este lugar solamente a delinquir. Conformada no solo por dos, sino por siete mujeres, esta banda, denominada las fanáticas de Coldplay, se aprovechaban el tumulto y el desenfreno, que trajo consigo el concierto de la popular banda británica en el Estadio Nacional, para poner en marcha su plan y utilizar el anseo como modalidad de robo. ¿Tú estás embarazada, señora? ¿Cuánto tiempo lleva? Seis. ¿Y por qué cometes este tipo de delitos estando en ese estado? Porque no tengo dinero. ¿Concierto de qué? A mí no sé cómo es su nombre, no me acuerdo. Son algunas mujeres y más personas, y estaba mi celular en mi bolsillo y de un momento a otro desapareció. Así cayeron Dayana Brigitte Linares Cristóbal, de 22 años de edad, y Karina Avellaneda Méndez, de 32, Patricia Montañez Bernedo, de 34 años, Fiorella Saray Fernández Ortega, de 19, y estas tres mujeres que no dejaban de reírse tras su intervención, todas con amplio prontuario policial. ¿Anteriormente usted ya tenía problemas con la justicia? Sí. ¿Por qué motivo? Por hurto. ¿Cómo explicas que se te encontró en tu poder un celular que no es tuyo, es de la persona que se encuentra aquí en la graviada? ¿Tiene usted cómo explicar eso? No. Pero no fueron las únicas que aprovecharon la euforia del concierto. Este otro sujeto, identificado como Robinson Germán Vargas Garay, de 28 años, dejó de vender alfajores en el sur para comercializar brazaletes fotocopiados y poder ingresar al evento. ¿Brazaletes, para qué son esos? Para Coldplay. ¿Para qué? Coldplay o Coldplay. ¿Para el concierto de Coldplay? Ajá, correcto. ¿A cuánto lo vende cada brazalete usted? A 100. Que tengan especial cuidado con sus pertenencias, hay mucha gente que va a tratar de aprovechar estos escenarios para cometer este tipo de delito bajo esta modalidad. Gracias al grupo Terna del Escuadrón Verde, esta banda delictiva denominada Las Fanáticas de Coldplay estará fuera de circulación por un buen tiempo. Si usted ha sido víctima de robo, no duden en denunciar el hecho en cualquier dependencia policial o comunicarse al WhatsApp Verde 939-372-777. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!